El Producto Interior Bruto de China se expandió un 6,9% en el tercer trimestre de 2017. Los datos difundidos este jueves por la Administración Nacional de Estatísticas muestran que el volumen total alcanzó los 59,3288 billones de yuanes o 8,9614 billones de dólares. Estas cifras están al mismo nivel que las del año pasado con un incremento de un 0,2%.